Amigos de Ganadería Tropical, paso a paso, ¿cómo les va? Un gusto siempre estar con ustedes y poder compartir estas noches espectaculares con grandes amigos y conocedores de los temas de ganadería regenerativa y biodiversidad. Es un placer en el día de hoy poder estar en compañía del doctor Miguel Mariano Gómez, un amigo ya de 7 años, que nos conocimos por medio de un chat. Ya más tarde vamos a hablar de ese chat y del nombre de ese chat y por qué ese chat. Hay mucho que hablar en esta noche. Estamos hablando de problemas técnicos, mientras vamos a darle la bienvenida en primer lugar al doctor Miguel Mariano y después vamos a la parte técnica. Doctor Miguel Mariano Gómez, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro canal de Ganadería Tropical, paso a paso. Muy buenos días, muy buenas noches, amigo Leopoldo, Leopoldo Viteri. Gracias por invitarme a compartir en tu canal y a relacionarme con toda Latinoamérica. Yo sé que tú eres, manejas todo el público, el público grande de Latinoamérica, un público muy interesante, muy interesante. Bueno, pues doctor, estamos listos para compartir esa experiencia. Así que lo escuchamos, pues doctor Miguel Mariano. Adelante con ese lindo tema, biodiversidad tropical, motor de la riqueza para afrontar la crisis agroalimentaria. Adelante, doctor Miguel Mariano. No puedo ampliar más la pantalla, entonces... Sí, no se preocupe, siga adelante. Hágalo así nomás. Por eso no vamos a salir la pantalla de nosotros. De muchas cosas que damos por... por sabidas, así lo decía Isaac Asimov, un científico a quien sigo. Desde la respiración, desde muchas cosas, él hablaba de muchas de las cosas que damos por sabidas. Una de las tantas cosas que damos por sabidas, yo siempre saco, es a relucir esta foto que es de la finca del doctor José Víctor Echaín. Todo este panorama. Otro compañero, otro amigo acá del Chad, otro amigo de... De Leo Fuebolbo. Y así era más o menos la finca cuando yo nací. Llenas de biodiversidad antes que llegara el modelo de cielo y tierra. Siempre trato de... Paso para acá. Si me ves ahí, Polo. No, no se pruebe a ver si pasa en las diapositivas. Estamos en la primera. Si estamos ya. Ya pasó la segunda. Correcto. Y si amplió. Trate de ampliar a ver si se puede. Si ahí está ampliada. ¿Se va? No se ve completamente, pero sí ya se observa. Así que no se preocupe. Bueno, los primeros ganados que llegaron a América tuvieron que consumir los forrajes que encontraban. No lo que consumía en Europa. No lo que el ganadero quería dar. Entonces, el ambiente fue quien modificó los ganados. Los albientes modificó y generó la resistencia y generó los cambios genéticos que tenían que tener los ganados para adaptarse al nuevo trópico. Los ganados nos han hablado de que nuestros ganados originales vienen descendientes de Europa, pero muchos de nuestros ganados vienen del bosque primigénito, que no vivía en praderas ni en África, sino que vivía en bosques europeos y en bosques asiatos. Entonces, los ganados que trajeron, el último bosque primogénito, se extinguió en 1685. Fue el último animal que se vio. Se cree que todos los animales que están aquí criollos vienen de bosque primogénito. Entonces, fueron animales que, mi teoría es que los españoles debieron equivocarse muchas veces y al hacer ensayo y error se quedaron con los animales más adaptados. Los animales que no venían de sabanas ni de praderas, sino que venían de bosques y se adaptaron a los bosques hace 500 y 480 años, los bosques latinoamericanos. Entonces, tratar de simular, nosotros hemos, yo siempre traigo este dato que es de ecuatoriano y parte de Colombia, un estudio donde se hizo, cómo se recuperan los suelos y el ambiente, sobre todo en un bosque de 5, en 5 años. El pH pasa, suben casi 0.2 puntos, se aumenta el coeficiente de intercambio cationico. Mire cómo se mejora enseguida el fósforo, el magnesio y todos los elementos comienzan a aumentar, pero esa no es la idea, sino simplemente que los bosques hay disponibilidad viva, viva de nutrientes. En los bosques hay disponibilidad viva, de nutrientes, los elementos están en forma de enzimas, en forma de moléculas vivas, fisiológicas, que son muy fáciles de asimilar las plantas, muy diferentes a los nutrientes, a los elementos, cuando son totalmente en forma mineral. Una parte, una parte no están muy disponibles para las plantas. Darwin abordó el tema de la domesticación, construyendo una analogía con la selección por el hombre. La expresión selección artificial en las plantas y en animales domésticos, descienden de parientes silvestres. Hoy voy a hablar, básicamente, de una persona, muy someramente voy a hablar, pero son dos tipos que hay que seguir estudiando. De Nicolás y Babiló. Cambió de diapositiva. Sí. Está en la misma diaposición. No, está en la misma. Ya, correcto. Ya pasó. Ya. Un momentico. Bueno, sigamos entonces. Hoy voy a hablar de Nicolás Babiló y de otro personaje interesantísimo. Parece que la alimentación moderna de los últimos 100 años depende de este señor, la genética y la adaptación de las de las cruces genéticas de especies de las semillas. Las que hoy se conocen comercialmente de maíz y de muchas plantas en el planeta dependen del trabajo de Nicolás y Babiló. No dependen de las casas productoras de semillas. Él habla de la resistencia de las plantas a las enfermedades de una perspectiva genética y ecológica. Nosotros tenemos problemas con nuestras plantas porque no se ha regresado y no se han buscado de nuevo sus parientes. Él vino a Latinoamérica a buscar y a estudiar las plantas y llegó hasta Centroamérica. Cuando conoció lo que había en Bolivia, cuando había lo que había en Colombia, la gran biodiversidad y la fuerza. Estamos hablando cuando el 80 por ciento, el 90 por ciento de Latinoamérica era original. Así lo describe. Aquí se perdieron más o menos unos en mi zona, unos 60 alimentos originales que están, pero ya no se consumen. Vamos a ver parte de eso. Y todo el trabajo de algodón que se generaron en México y en los Estados Unidos depende de la colección de semillas y de lo que se dio cuenta Nicolás Babiló en su trabajo con México. Paso la diapositiva, no pasa, pero gracias a Dios son. Estamos hablando de. De poder. De letra. Lo original está presente o existe desde el principio. Entonces hoy vamos a hablar y buscar, tratar de encontrar nuestros sistemas originales, nuestra producción y nuestras plantas originales. Lo que estaba aquí. Y es original porque es lo que ha durado millones de años y nos interesa para encontrar resistencia y encontrar sostenibilidad. En nuestro caso es reconocer desde lo esencial vegetal y animal a aprovechar estas características para ser mucho más sostenibles y productivos. Nicolás Babiló, 1887-1943, así no siga la posibilidad, se las sigo leyendo. Apunten y lean porque es uno de los científicos más importantes que ha dado la humanidad. Y este señor ha dependido de la alimentación de hace 100 años para acá. La genética. Babiló participó en unas 100 expediciones sobre 50 países y recolectó sobre 200 mil especímenes. Ningún individuo en la historia ha logrado igualar tal proeza. Babiló determinó que la biodiversidad agrícola proviene en su mayoría de ocho núcleos identificados que incluyen China, en donde es original la soya. La India, Asia Central, México, Centroamérica, que es la cuna del maíz. Es muy importante porque solamente en Perú los estadounidenses encontraron más de 1200 variedades diferentes de maíz y se dice que el maíz de Perú es diferente al maíz de México. Y se sabe ya que una sola cosecha de maíz que da el mundo en un año, todo el oro que sacaron los conquistadores de América Latina no la pueden comprar, ni siquiera un solo año alcanza lo que ha aportado el maíz al mundo. Y los Andes, donde vive la papa. Hay muchas variedades de papas en los Andes. En Mediterráneo, en la actualidad los volcanes y los agronomos se refieren a estas áreas geográficas como centros babilosos. O sea, tenemos ahí seis centros babilosos a nivel mundial. A nosotros no hablan de SIA y esas cosas SIA se debe salir mucho de esto. Los centros babilosos son refugios irreemplazables de biodiversidad y son esenciales para alimentación humana. Bueno, ahora sí entramos polo a diapositiva. ¿Cómo hacemos para ver si se ve? Voy a darle escape, porque esto sí es muy importante. ¿Sí se ve ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, lo estoy escuchando. Ahora sí se ve. Ahí se están viendo las razas criollas. Bueno. El tiempo de adaptación que describe Nicolai Babilot y Dawi en las especies es válido como premisa en la introducción de los ovinos a América. Es preferible trabajar con ganados que hayan generado la impronta genética a la tolerancia de las limitantes climatológicas. Nosotros tenemos en trópicos limitantes climatológicos. Tenemos exceso de calor, que tenemos problemas los humanos y siempre buscamos refugio al exceso de calor con aires acondicionados, con casas antes de que no hubiera electricidad especiales. Tenemos problemas con lodo, la alta humedad y la humedad. Tenemos problemas con la alta humedad, con las enfermedades tropicales y con algunos porraestos en el ambiente donde viven. Ya tenemos ganado con esta genética creada en los últimos 500 años. O sea que la genética sí se sabe que es modificable. Antes de eso, fue una teoría de Darwin, la modificación de las especies. Nicolai Babilov la aprobó y muchos científicos de esa época la rechazaron. Todo lo que se rechazaron se quebraron. La Unión Soviética, que no escuchó este señor, también se quebró en su momento. Yo creo que de aquí no puedo. Voy a tratar de seguir. Nos sigue. Voy pasando diapositiva a diapositiva. Entonces tenemos animales totalmente rústicos, como el Velázquez. Creo que me tiene muy impresionado el Velázquez. Con su rusticidad tanto para corraje, porque solamente a él le encantan los corrajes autóctonos. Lo que para muchos es maleza, este animal es capaz. Entonces, aquí hay una gran... Una gran conyutiva que muchos se llevan, no la tienen en cuenta. Por muy criollo que sea, por muy domesticado que sea. Ellos, Babilov, decía que una planta dura hasta 15 años para adaptarse a otro medio diferente al de ellas, estando en el mismo trópico o estando en el mismo clima frío. Nosotros no podemos tener, traer razas criollas de otros lares. Aquí mismo en Colombia lo estamos viviendo. Que se traen razas criollas a las costas y no se adaptan en ciertos ecosistemas bien. O se llevan razas muy rústicas para otro lado y tampoco. El mismo ronocinoa no ha tenido sus reveses. Así se está en zonas de calor y humedad, pero son diferentes. Entonces, tenemos que respetar estos tiempos de adaptación. Y lo mismo tenemos que respetar los consumos de ciertas plantas. Aquí hay mucha discusión a nivel casi internacional, que el ganó como una cosa y que aquí lo come, que si come pringamosa, que si come una cosa, que si no la coma de otra, no es de la noche a la mañana. Algunas veces de la noche a la mañana, pero otras veces no. Entonces, tenemos que saber que no somos biodiversos en climas, somos biodiversos en temperaturas, somos biodiversos en vegetación. Tenemos 200 plantas diferentes por hectárea. En que los animales tienen que convivir con todos esos metabolitos secundarios, que cada planta puede generar un metabolito, un compuesto secundario. Y que tiene que adaptarse a eso. Muy diferente a África, que son sabanas, que no hay tanta biodiversidad. Muy diferente a Europa, que tienen un bosque, cinco plantas por hectárea contra doscientas de nosotros, donde hay menos cantidades de metabolitos que los animales puedan, tengan que acostumbrarse y las bacterias tengan que aprender a aprovechar o aprovechar enseguida. Por ejemplo, tenemos nosotros la leucaena, que es una maravilla. La lanzaron los gringos como fijadores de nitrógeno. Ahora vamos a ver aquí. Tiene un aminoácido que se llama amimocina. En Colombia ese aminoácido es ineficaz para hacer daño a los animales, para generar alopecia. Cambio en Australia, sí. Aquí hay los microorganismos. Los animales tienen los microorganismos que destruyen la amimocina y no permiten que genere ese problema. Así son muchos metabolitos que nosotros debemos aprender a adaptarnos. Doctor, disculpe que le interrumpe. Sí, doctor. Acá también tenemos una pariente, la leucaena. Acá se le llama pelacaballo, que la vaina es un poquito más gruesa, que la semilla es un poquito más gruesa, pero tiene mucho más mimocina, porque se llama pelacaballo justamente porque causa ese efecto depilatorio cuando los caballos la consumen. Bueno, con los caballos la consumen puede pasar eso, sí. Y la leucaena también de acá. Si le dan a los caballos puede pasar eso. Pero los bovinos nos llevamos una sorpresa que no pasó eso. Además utilizamos la cunijan, que parece que tiene menos, pero en Australia también la reporta, que sí pasa. Entonces necesitamos animales totalmente rústicos si vamos a producir con biodiversidad. Si ya no va a entrar tanta ayuda y tenemos que producir con lo que es, no nos podemos dar el gusto de altas mortalidades de neonatos, de alta mortalidad y de desadaptación, de altos costos de mantención por animal. Y esto hay que pagar un precio, que es la adaptación. Hay animales adaptados, nuestros animales criollos, por lo menos en la zona donde yo vivo, en Montería, es como si no, es muy adaptado a todo. En la zona que tú estuviste acá, donde Rubén Estrada, cerca ahí de tú estuviste, en San Onofre, yo vi animales criollos que pasaban los animales blancos a comer ángleto, no le paraban bola al pajón y los animales criollos, los romocinoanos, se frenaban y hasta que no consumían la última mata de pajón, que es un panicum, virgatum, no salían. Lo mismo pasa con los Velázquez. Entonces son animales muy rústicos que consumen de todo, que no se enferman, porque muchos, o si se enferman, se enferman muy poco, porque estos metabolitos, estos metabolitos son nutracéuticos, tienen taninos, tienen polifenoles, otros polifenoles como los taninos y lo que yo he notado es que sufren menos los animales que consumen polifenoles a pesar de que nosotros nos enseñaron que los polifenoles como los taninos en ciertos niveles eran altamente tóxicos, no, no nos está pasando con estos tipos de animales que se adaptan, por lo contrario no tienen en ganadería de leche yo mejoré con polifenoles del mango dándole altas dosis de mango a los animales en una crisis 20 kilos 25 kilos de desechos de mango se fueron las mastitis al suelo por la acción bactericida y sensinflamatoria de los fenoles y de los perdón de los polifenoles que entran en una gama de antioxidantes y desinflamatorios y microbiano y cero cojeras se acabaron los problemas de las cojeras entonces yo creo que también hay una correlación entre las dietas de estos pastos originales que son ricos en metabolitos secundarios que también son compuestos fuertes para defensas de estas plantas para que no lo ataquen las plagas que se acaban a los pastos introducidos acuérdense que el blisus y el mismo salivazo les gusta las bracharias les gusta y son plagas originarias de acá entonces es importante tener esto en cuenta es importante tener genética que esté adaptada a las reales condiciones tropicales no a los pastos que adaptamos aquí que traímos de África porque ellos siguen en proceso de adaptación y tienen problemas yo en 40 45 años está conociendo que estoy trabajando desde niño con mi padre que también era veterinario también era profesor andábamos en finca siempre hay las plagas en los pastos introducidos sobre todo cuando son de buena calidad eso tiene que ver con algo con la epigenética algo que está sobre la genética que activan ciertos genes que activan ciertas características de las plantas y cambios para adaptarse al medio esto pasa también en los animales esto pasa también en la epigenética bueno polo esto fue un pasto que yo sembré en mi noves en 2005 y hace dos años noté esto lo que ustedes ven aquí aquí había unos peladeros en una zona muy rústica aquí se recogió semillas de estas mombasas panicum maximum variedad mombasas de Tanzania perdón y se echó aquí en la zona seca ya yo ya venía confundido desde 10 años atrás que entraba a los rastros y las tierras muy secas que habían sido Tanzania y encontraba un panicum muy similar al masai y decía desde que momento metieron masai aquí hace 30 40 50 años 20 años que tiene la mombasa 30 35 que tiene la Tanzania acá resulta que esto si no lo hubiéramos sembrado y no lo hubiéramos echado y si solamente me ocurre a mí yo pensaría que era otra variedad y es la mismo pánico que de un momento a otro menos de un año cambió y miren el cambio morfológico que tuvo y en ese momento no lo entendía y lo leía hay unos cambios morfológicos que pueden suceder en las plantas para adaptarse entonces aquí las panicum cambian su morfología en suelos de bajos nutrientes degradados duros o salinos y miren que no hay otra variedad y hace 15 años estaba la misma no solamente me ocurre a mí sino que yo lo veía con frecuencia y me venían preguntando y no tenía esta explicación entonces los cambios se vienen ya generando y esto es lo que habla Abinop si se ve esta diapositiva si correcto se ve completa bueno entonces nosotros mandamos 60, 80 variedades de comida o sea estamos hablando que las pizzas hoy en día son pizzas no porque los italianos lo hacen sino porque de aquí se llevó el tomate y el ají y miren la variedad y el aguacate es el aguacate y las palmas aquí no había coco sí en todo indonesia mire por acá está el coco pero trópico el trópico produce mucha comida aquí están las clasificaciones que hizo Abinop de los centros de producción de comida y aquí están muchos de los productos que se llevaron por Europa los granos la guiminoza en maíz los fríjoles las habas lastimosamente no puedo compartirlo porque si lo comparto no se ve lo vamos a ver a ver inténtelo si se ve si se está viendo la pantalla completa se ve la pantalla pero no completa bueno sigamos así entonces acá en centro y suramérica 62 plantas entre ellas maíz papas y muchas plantas tabaco tabaco no se conocía en el mundo el cacao cacao de nosotros son 60 plantas que se produjeron pero como nuestro bosque como son los bosques ecuatorianos los bosques colombianos los bosques venezolanos si se ve la pantalla si correcto se ve los trópicos júmedos se caracterizan por sus suelos fértiles con procesos biológicos desarrollados nosotros trabajamos en suelos vivos a nosotros nos vendieron la idea de que nosotros tenemos muchos suelos ácidos pero esta parte de centroamérica no tiene muchos suelos ácidos este trópico uno de nosotros tiene unos suelos sobre todo vertisoles pocos molisoles negros y extraordinarios yo creo que visman había en los platanales y en el cacao y en todo son suelos extraordinarios no son suelos ácidos y muchos recursos como el cacao y muchos recursos que no entiendo y hace 25 o 30 años vengo estudiando las palmas tropicales latinoamericanas cuando yo comencé a estudiar y sé que Brasil tiene 200 300 años por el hombre europeo está sacando aceite de la talea uterasia esta que está aquí abajo la palma de vino que también sacan aceite en Ecuador y pasan para Colombia no entiendo por qué introdujimos la palma africana es verdad que con palma africana se produce el doble pero no más el doble por hectárea primero porque esta tiene más población segundo que esta no hay que regarlas tercero que no le entran plagas son originales de aquí entonces nosotros aprovechamos miren esta estos molinos con Moisés un adelantado como dicen los españoles en tenemos hace más de 15 años está trabajando en esto él tiene en la fábrica yo lo asesoro aquí estamos montando un nuevo molino que habíamos inventado para moler esto esto que está aquí abajo la palma el cuesco la palma de vino la talea uterasia esta que hay mucho en Ecuador y la hay desde México hasta acá se ve este paso si claro se ve está clarísimo aquí estamos haciendo ya después de la molienda sacando los aceites y sacando la grasa sobrepasante correcto de esta palma de esta palma que hay en toda Latinoamérica y allá para allá más hacia el sur hay una palma mejor todavía o no mejor pero es diferente la crocomia aculata el coco que hablaba Lochi después de esta tarde y hacer esta grasa sobrepasante se la dimos a un ganado y enseguida mira lo que pasó y esto no es un hecho porque esta vaca nunca había comido nada y mira como la ven en el plato usted le da un alimento y la gente la da un plato estábamos probándole la grasa sobrepasante y mire le di no teníamos ni donde el chal se lo tuvimos los tanques y se puede conservar doctor sí señor se puede conservar por un año o dos años después que no tenga aire no se oxida no se hidrogena perdón no se hidrogena no se rancia correcto no se rancia aquí tenemos ya en la fábrica una mezcla de productos para generar un pienso a base de frutos de árboles tropicales hemos tenido una concentración de un 19% de proteína real no estamos hablando de proteína de nitrógeno no proteico prosopis juliflora y los otros prosopis alba que están de ecuador para abajo el micuador de prosopis juliflora lo mismo en Perú para nosotros llama trupillo para ustedes se llaman algarrobo creo la caña fístula o casia fístula atalea butiracia que lo vimos atrás en un molino especial que nos ha cortado diseñarlo crescente y acujete que es el totumo la yuca el manijot el saman nea samana la samana que es el saman el entrelobium ciclocarpum el sena tomaría y muchos otros frutos nos molemos y se produce un concentrado y dependiendo de las proporciones va para cerdo o para ganado y miren ya se están están procesando alrededor de 100 toneladas mensuales de estos concentrados donde no hay materias primas importadas aquí no hay soya aquí no hay maíz si queremos no damos maíz ya vieron los frutos miren los frutos ese motor es el que montamos el curum enterolobium ciclocarpum la balayuca seca y lo que ven al fondo es el producto de la talea butiracia la talea butiracia molida cuál es la talea cuál es la talea butiracia molida doctor esta vez doctor una consultita bueno lo que pasa es que hay muchas personas tenemos de Bolivia de Colombia exactamente por eso que mira mira la talea aquí mira aquí abajo que es esta la palma la palma de vino yo hablo de nombres científicos porque si no no vamos a encontrar quien busque en internet en su zona a talea butiracia encontrarán de qué estoy hablando lo hay desde México hasta Argentina o sea estamos hablando en el mismo lenguaje si hablamos de nombre científico a talea butiracia este es el árbol está en los potreros está en la zona y este es el corozo aquí vemos el corozo lo estamos recogiendo y aquí está la palma con sus gajos de corozo cada gajo de corozo puede producir más o menos 70 80 kilos entre 40 y 80 kilos dependiendo del tamaño y le he contado una palma hasta 10 gajos en un año estamos hablando de un producto que produce alrededor de entre 500 entre 400 y 800 kilos años de producto de corozo se puede sembrar unas 200 plantas por hectáreas con ganado adentro y no hay que sembrarlas porque en la casi en la mayoría son los suelos arenosos suaves en Latinoamérica nace solo y eran bosques intensos que fueron salados para sembrar pasto y la acabaron totalmente y la idea es dejarla esparcida y tener 200 plantas por hectáreas sin afectar la producción de pasto sin afectar la producción ganadera y teniendo un gran volumen de corozo esto es un aceite ya da un aceite tan bueno o mejor que la misma palma africana si nos estamos entendiendo si saben de que estoy hablando si no yo les monté una foto no si es correcto ya la estamos viendo acá en internet también Atalea Butiracia Atalea Butiracia si ya la vemos es pariente de la de la de la de la Atagua también obviamente son de la misma familia bueno bueno por ahí nos preguntaba Pedro Callejas como se lo hacía como se lo hacía para el aceite que propiedad que propiedades tiene es un aceite tiene dos aceites del del endocarpio y y el coco en sí el coco es muy similar al coco normal o al coco de la del coco de 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 el coco de de Paraguay que es el que es la acrocomia aculata acrocomia aculata la diferencia es que la acrocomia aculata tiene espinas en el tronco y la atalea no tiene espinas en el tronco la acrocomia el coco es un poco más grande y la atalea tiene varios corosos en cada fruto tiene tres o cuatro corosos cuescos perdón en cada coroso entonces está la acrocomia aculata y atalea atalea hay varias hay varias hay una que tiene el coroso no es amarillo sino más oscuro entonces depende de la región en américa van a cambiar van a ver sus especies de atalea pero todas son aprovechables yo creo que para eso necesitamos un curso porque todavía nos falta mucho eso es una sola especie y estamos pegados en una sola especie porque es importantísimo yo tengo 25 años estudiándola y aprovechándola bueno así es así que a nuestros amigos de latinoamérica les estamos diciendo que muy pronto tendremos algún curso también cuando el doctor Miguel Mariano donde nos enseña incluso desde la maquinaria porque esto hay que saber hacer la maquinaria no cualquier maquinaria puede hacer desde 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 ya anunció que este curso no lo voy a dar solo sino lo vamos a dar desde la fábrica desde Moisés Domínguez de Piñeres en Bosconia Moisés Domínguez de Piñeres es un adelantado en investigación y yo lo he acompañado en los últimos 15 años en todos estos procesos no hemos encontrado mucha literatura en los molinos y en los procesos y esto ha sido ajustando procesos ajustando procesos hoy ya tiene toda una planta de concentrados montadas montadas con CEP que está certificando ya prácticamente ya dan los papeles y todo es orgánico y todo es recogido del medio aquí tenemos otro producto que ya estamos produciendo proteína además con él que es el totumo el crescentia Cuget aquí tenemos varios modelos de mecanización este es con molino de martillo en el tractor se puede llegar al mismo potrero y en 15 segundos mire cómo hace con un bulto de totumo que le pasa se fue perfecto doctor esta es una máquina que hace 15 años es más más eficiente todavía está en 40 minutos este licuaba aunque mire que sale licuado licuaba aproximadamente 16 bultos de 400 kilos de totumo verde ¿no? verde pero con concha seca se ve verde pero ya está duro y está seco la concha mira para que vea claro en ecuador es mate lo conocemos como mate ¿no? en mate también en centroamérica se llama mate sí señor y ahí hay otra variedad en centroamérica que es el crescentia lata es más pequeño es más pequeño pero produce más y es y sirve para consumo humano y la lata lo consumen los centroamericanos correcto y mira aquí tenemos ya pelado aquí se le saca y se le sirve a los terneros y se le sirven los carneros este es un vídeo que se tomó hace 12 años en la finca de José Víctor Chaín otro amigo tuyo claro que sí el doctor Chaín ya muy pronto lo tendremos por aquí también también viene utilizando el totumo hace mucho tiempo no lo mecaniza sino lo pela y lo mete así y mire cómo lo consume impresionante o sea aquí estamos hablando que cada cada ternero eso se come un totumo de 2 kilos al día más o menos los carneros también comen excelente excelente y este es el producto de esta máquina vieron esta máquina vamos a repetirla esta máquina este es el producto mire cómo queda una pasta ahí no hay cáscara y no hay riesgo de absolutamente nada la cáscara queda haciendo harina y queda en una pasta aquí te está sirviendo con palmista aquí no hay soya el totumo la grasa es similar al aceite de oliva y cuando uno lo bate así y dura dos o tres días no huele sino a oliva huele a aceituna es aceituna huele totalmente a aceituna y no sabe a aceituna porque no le hemos sacado todavía a los paninos porque a la aceituna la tienen que madurar en sal para que bote totalmente los paninos y mejore su sabor aquí no le hemos mejorado pero ahí ya botó gran parte de los compuestos que son amargos cuando se bate cuando se licúa como de esa forma tiene cinco iridoles le descubrieron los japoneses que son potentísimos contra la grasa cuando se le da totumo a los animales ese es otro neutracéutico no se enferma aquí los campesinos saben que cuando le dan totumo a sus gallinas los animales no les cae pesto que interesante y hay toda la literatura del mundo que soporta el totumo desde la japonesa a la europea y las mejores universidades de Estados Unidos el poder desinflamatorio y antifúngico y y y antiparasitario es fuerte es además anticancerígeno incluso había para uso humano ¿no? sí, sí hay se utiliza hay un jarabe un jarabe de totumo que y los centroamericanos utilizan su aceite hacen galletas y hacen muchas cosas con el crescente alato excelente doctor excelente entonces aquí ya estamos entrando a la biotecnología del contotumo para por medio de fermentación por medio de composición con saccharonisis serviciaes y con torula yes que parece que en un tiempo los ecuatorianos fueron los peruanos fueron adelantados en torula yes en cándida utilis estamos utilizándola y no estamos utilizando uria estamos utilizando la el batido el batido porque molemos con totumo el los amarantos de campo el bledo los amarantos que se utilizan en perú en la montaña nosotros tenemos en tierra caliente también lo vi en perú lo mismo que la que la que la verdolaga ¿conocen la verdolaga? si claro entonces la fuente de proteína que estamos utilizando y la verdolaga es alta en omega 3 lo mismo el totumo para producir proteína para no tener que depender de soya no tenemos uria no es que no querramos o no es que ya no la hay en bosconia no se consigue un kilo de uria o sea si vamos a pagar 2 dólares 5 10 dólares por un kilo no lo hay no hay quien lo venda pero lo estamos reemplazando no por nitrógeno no proteico sino por proteína verdadera aquí lo podemos ver esta variedad que hay ha cambiado es un cambio esta variedad que hay en bosconia hacia la trocha de verdecia los que conozcan la región es totalmente dulce dan ganas de comérsela y aquí está en proceso en una fermentación aeróbica correcto estamos en las primeras pruebas estamos haciéndolo poco pero ya vamos a hacerlo en grande ya tenemos unas 60 especies de productos que desaparecieron en los últimos 80 100 años de nuestra dieta y que son asociados al bosque tropical toleran sombras el género caratalea que es el género del bijao con que se envuelven las comidas en Colombia en Ecuador y en otras partes de Latinoamérica produce lo que yo llamo la alcachofa latina o la alcachofa tropical esta flor es muy sabrosa y es parecida a la alcachofa y la tenemos en muchas regiones y no la hemos parado bola además a un ñame de altísima calidad porque no nos va a entrar trigo y tenemos que ir pensando de ir reemplazando la harina de trigo con estos productos muchos de estos productos así como la alcachofa son ricos en inulina en Colombia tenemos alrededor de 19 especies de ñame dioscorea originales de esta zona tropical además de las de fueron otras introducidas en átric en ñame no es cualquier cosa hay muchas variedades de ñame en ñame está contribuyendo con alrededor del 10% y esperamos que se dispare como la yuca su producción y contribuye en un 20% de la producción total de raíces y de tubérculos en el mundo es una gran fuente de inulina casi casi que la más gran gran cuento de inulina que existe la inulina es un probiótico costosísimo búsquenlo en internet inulina nosotros lo tenemos en el ñame en el pan no está en la harina de trigo no está es importantísimo para prevenir problemas cardíacos para mejorar procesos de diabetes y para mejorar la digestión por eso el ñame es altamente apetecido en otras partes y se lleva porque sirve para mejorar muchas es un otro nutracéutico que tenemos y aquí se sacan harinas también que pueden reemplazar a la harina de trigo siendo harinas mucho más beneficiosas para su consumo además de ser probióticos somos potencia mundial en producción de yuca esto se produjo este señor lo conocí gracias que murió joven logró sacar 710 toneladas de yuca en 10 hectáreas 71 toneladas con la sm 1433 rayacuas lo más interesante es esta yuca no le echaron uria le echaron mucha bobinaza mucha boñiga o mierda de vaca que le inocula micorrisas hongos que sobulizan el fósforo en el suelo y ella es exigente en fósforo y mírenla toda esta producción vino si tú que tienes contacto con ellos podrás verificarlo polo ellos vinieron a hacer esta medición esto no es cuestión si ya tiene en cinco más de cinco mil variedades almacenadas para estos procesos que estamos viviendo para cuando vengan se acerquen las hambrunas tengamos donde sacar variedades que ya están estudiadas para cada zona y saben que producen y están adaptadas para cada zona ya no necesariamente vamos a comenzar a probar o sea que si tenemos los recursos para comenzar pero tenemos que buscar generar la decisión de comenzar a actuar doctor y la yuca es doble propósito porque también se puede utilizar el follaje incluso en Asia tengo entendido que siembran en calles de 50 centímetros y siembran una planta cada 15 centímetros buscando follaje claro que el tubérculo se va a reducir sin embargo sirve para darle un follaje con alta proteína también a los animales bueno esto es muy importante lo que acaba de decir yo no traje yo tengo mis trabajos de yuca esto los pueden buscar en internet todos estos trabajos están publicados y tengo trabajo de internet pongan miguel así como dice ya miguel mariano gómez galeano yuca y ahí encontrarán en una página casi siempre tengo mi blog pero hay una página que me publica que tiene más de 40.000 visitas que se llama engormix ahí hace 15 años mis trabajos de yuca y mi primer trabajo que publiqué fue sobre esta yuca en este tiempo había sacado este señor y comencé a utilizar sembrarla para ganadería y sembré en vez de 10.000 plantas por hectárea sembré 120.000 plantas por hectárea para follaje lo interesante es que se reduce la raíz individual pero incrementa la producción de raíces por hectárea son raíces chiquitas pero mucho más que la raíz grande e individual pasa lo mismo pueblo es la misma ley que engarranería regenerativa la yuca sale chiquita pero hay muchas nosotros sembramos más cerca todavía sembramos a 15 centímetros una con otra después cuando la cosechamos dio más que la que estaba cuando cosechamos el forraje comenzamos a los 4 meses y a los 12 meses ya arrancamos y arrancamos otra que tenía de la misma variedad que tenía 12 meses también junto con ella y la que estaba sembrada cerquita dio unas yucas chiquitas pero dio mucho más volumen para el mercado necesitan yucas apetecibles pero para el ganado no necesitan chiquitas que las coman bien y ya el ácido cianhídrico que se las acusaba a la yuca que podría ya no afectó usted lo aclaró en algún momento que no hay problema eso ese es otro tema ese es otro tema que tenemos que trabajarlo también porque no es fácil hablarlo aquí el ácido cianhídrico tenemos 5.000 variedades de las 5.000 variedades hay 2.500 dulces que no tienen ningún problema tiene un nivel aceptable para el humano y aceptable para los ganados los ganados muy difícil faque un investigador le decía búscalo con tus amigos decía que dedicó toda su vida a trabajar con ácido cianhídrico en ganado en cerdo en ave y él demuestra que no que no lo digo yo lo dice que no que no que no hay problema yo no he tenido problemas he tenido problemas con acidosis cuando un animal come mucho almidón como come mucho almidón de maíz o otro tipo de almidón y la acidosis pero cianhídrico no aunque y hay que tener claridad aunque hay una variedad como la mben que es altamente tóxico solamente con picarla lo hace llorar a uno o sea lo están picando a dos a tres metros y ya está uno acá incómodo mal y llorando y es peligrosísimo entonces no podemos hacer siempre ahí tus excepciones y por eso es que debemos dedicar un un espacio porque la yuca tiene mucha tela que cortar lo más interesante que no se ha dicho de la yuca que esta vez no lo traje la próxima vez lo traigo es que la yuca tiene más lisina que la torta de soya oigan esto la torta de soya es el referente mundial para la lisina cualquier alimento vegetal que se quiera comparar que nivel de lisina tiene se compara perdón cualquier alimento mundial que se quiera si comparar que nivel de lisina tiene se tiene que comparar con el estándar que es soya la yuca la hoja de yuca tiene más entonces se está importando soya en latinoamérica que no la produce para cerdo y para aves y algunas partes para rumiantes buscando la lisina y nosotros tenemos lisina de soya y en la hoja de yuca y en otros borrajes es lo más interesante entonces cuando tenemos que comenzar a valorar porque es el momento ni siquiera de estudiar ya eso está estudiado de aplicar a nosotros no nos enseñaron eso ahora es el momento de buscar porque ya está publicado y debemos comenzar a aplicar nosotros debemos de comenzar a dejar dejar la dependencia yo en una parte de los chas decía que debemos dejar la maníaco dependencia somos maníacos dependientes cada vez que tomamos dinero decimos no 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 compremos esto que yo quiero de esto y esto tráiganmelo de afuera y es casi maníaco es una enfermedad psicológica que tenemos necesitar comprar y no valorarlo no leucaena leucocéfalo aparece primera vez en México los indios mexicanos consumían sus semillas tiene proteína sobrepasante pasa de entre 28 y 34% de proteína esto no lo dicen los latinos no lo dicen los europeos no lo dicen lo dicen Estados Unidos en 1973 en la primera crisis de petróleo cuando se asustaron y buscaron sustitutos de la uria y comenzaron a estudiar planta y encuentran a la leucaena leucocema ya en estos son trabajos que he leído hace 20 15 años atrás en México a esta distancia se utiliza la leucaena leucocéfalo una vez se recoge el maíz se corta y se echa aquí donde no hay leucaena leucocéfalo se produce 2 kilos por 2 mil kilos por hectárea donde hay leucaena se producen 5 mil kilos por hectárea ¿qué hay ahí? nitrógeno atmosférico fijado fijado en el suelo para que sea utilizado por la planta de maíz y no ni siquiera nosotros lo descubrimos ya lo habían los aztecas pero los estadounidenses lo buscaron la siembran en conjunto la siembra mira lo aquí mira las líneas a 5 metros allá es cada 5 metros las líneas de leucaena y el maíz está aquí correcto entonces tú cortas la leucaena cuando ya tú recoges el maíz generas el nitrógeno y estás haciendo un suelo que es sustentable un nitrógeno sustentable tú no tienes que estar comprando orillas la leucaena de nuevo crece bota su nitrógeno cuando lo cortas porque cuando se corta la planta la misma cantidad de volumen que se corta es la misma cantidad de raíces que se mueren deja ese nitrógeno afuera adentro quedan los inóculos las bacterias nitrificantes quedan en la leucaena comienza a crecer comienza a generar nuevas raíces nuevos nódulos y comienza a generar más nitrógeno mientras este maíz sigue utilizando ese nitrógeno que ya se les generó en la concepción anterior qué interesante esto es un un sistema que yo monté el cirpo pastorino no lo traje no lo quise montar porque se nos pesa demasiado la conferencia esto lo hice a mano entre prosopi julifrole la leucaena y guinea apenas se le aleja un poco esta leucaena no estaba generando nitrógeno pero el prosopi que era viejo si está azulita la guinea mire cómo genera el nitrógeno que es la urea lo que estamos necesitando les recuerdo que el aire que respiramos tiene el 76% de nitrógeno y la urea tiene el 46 30 veces menos y tenemos estas plantas que son capaces de fijar ese nitrógeno para no ser dependientes estas leguminosas como plantas asociadas a microorganismos para fijación de nitrógeno atmosférico aquí tenemos gliricidia cepium que es el matarratón no sé cómo lo llaman sí matarratón matarratón gliricidia cepium aquí tenemos el campano samania saman el orejero entereorobio ciclocarpum tenemos la leucaena si nosotros aquí tenemos mucho nitrógeno si nosotros maceramos esto tenemos una fuente de nitrógeno para fermentar totumo o para dar una fuente alta de nitrógeno a los bovinos para llenar los requerimientos de proteína que puedan que no tengan porque tienen pasto maduro entonces sí tenemos además yo hice mi tesis sobre enterelovio ciclocarpum y los forrajes de enterelovio ciclocarpum yo di un kilo por bovino al día y fue capaz de matar los protozoarios cuando uno mata los protozoarios de rume puede incrementar un 15 un 20% tanto en carne como en leche este es el guanacate esto es lo interesante de estos metabolitos que no se conocen en europa o que no tienen importancia porque ellos no tienen la biodiversidad que tenemos nosotros entonces que no lo aprovechan los bosques de todo el mundo todo esto sacado de USA de la NASA que tiene un programa satelitales gratis ahí estoy tomando aquí estoy tomando los corredores biológicos en el Cesar y esto es una finca que se sembró en la Eucadena y están los árboles y están las cosas y están los corredores biológicos respetándose y este gran corredor biológico que ustedes ven aquí es el que acaba está haciendo África para hacer una barrera para que el desierto no siga y se meta hacia propio pero nosotros en Latinoamérica tenemos que conectar conectar con corredores biológicos para aumentar la fauna en nuestra finca porque los bosques de todo el mundo se encuentran en un estado de cambio con pérdidas aceleradas en algunas regiones y ganancias en otras Hacin y otros examinaron los datos globales de Lanzar que es un satélite que sigo yo que está pasando Lanzar está pasando cada 5 días por Ecuador y por aquí con una resolución de 30 metros para caracterizar la extensión perdida y aumento de bosques porque también hay aumentos entre 2000 y 2012 hay gente que está sembrando también a nivel mundial se perdieron 2.3 millones de kilómetros cuadrados de bosques que multipliquen esto por 100 hectáreas cada kilómetro cuadrado son 100 hectáreas que hay 2.3 millones tengan idea la cantidad de bosques que se perdieron kilómetros cuadrados de bosques durante el periodo de tan solo 12 años y solo se aumentó 0.8 millones se ganaron en kilómetros cuadrados de nuevos bosques los bosques trópicos exhibieron tanto mayores pérdidas como las mayores ganancias a través del rebrote de las plantaciones que son pérdidas que superan las ganancias usted imagina Polo si nosotros hacemos una campaña y conectamos a Latinoamérica a Latinoamérica con estos corredores para que todas las garzas y todos los animales y todos los animales que nos ayudan porque hemos desaparecido el 80% de la vida animal de los bosques y no hay necesidad podemos convivir con ellos solamente hay que generar la sensibilidad yo ando con mis animalitos metidos en el monte y son como mis hermanos y eso se siente uno muy bien con ellos de acuerdo qué interesante coge este lo acabo de ver en la finca de Rubén donde tú estuviste cerquita esta es una belleza de animal nunca la había conocido había preguntado solamente cuando se dejó las zonas de de conservación se dejaron los corredores de conectividad esto es lo que lo que te digo tú te imaginas esto lleno de corredores por todas partes hacia la Argentina que los animales salgan de la Guajira pasen por Ecuador y si quieren lleguen a la Argentina a los micro y de acá siguen por acá porque hay unas zonas por la cerca no tenemos no tenemos que sacrificar simplemente sembrar en la cerca para tener los animales andando por toda Latinoamérica simplemente con la decisión de no tener cercas muertas sino cerca vidas y dejar los árboles y árboles especiales para que ellos se puedan encontrar este es el trogón es un pájaro famoso lo vine a conocer ahora por su belleza ¿cómo se llama? trogón en nombre científico trogón acá dicen palomita de la Virgen del Carmen pero su nombre científico es trogón y son famosos trogón no tragón de tragar sino trogón aquí tenemos el cóndor de los bosques trogón colariz exactamente y está está en la zona ya correcto que es una belleza solamente para irlo a ver vale la pena yo tengo 56 años apenas lo vine a conocer aquí tienen el cóndor de la selva o golero rey o rey golero el sac san corranfus papa y le tuvo que preguntar el hijo mío que estaba por aquí cerquita y miren esto esta belleza aquí estamos viendo tres clases oropéndolas oropéndolas una que parece que el arrendado que es bastante chiquita que es la que está ahí que es cuéntenos que no se aprecia bien oropéndolas oropéndolas aquí estamos viendo tres clases oropéndolas ese pájaro tenía 40 nidos entonces nosotros podemos tener o sea cuál es el impedimento que convivamos con estos animales dentro de la finca mira la cantidad están llegando eso es lo que llaman los sistemas silvopastoriles tenemos que convivir con las otras especies qué interesante sí acá en Ecuador también lo tenemos pero no lo he visto yo nunca lo he visto me tocó cuando conocí esto me tocó comprar unos binoculares y una adaptación al teléfono si lo hubiera tenido en el teléfono simplemente con el teléfono encontré una variedad de pájaros extraordinarios en esta zona le alcancé a contar 40 nidos a solamente ese árbol son similares a los lincheros que les llamamos acá sí señor que se parece al cacique no sé si usted ahí había cacique que es el arrendajo vamos a hablar también de otros personajes que transformó los dos son botánicos el primero el primero era botánico y que le hablé de Nicolai y hoy vamos a hablar de John Phillips Harrison a Cox en 1945 junto con varios agricultores de Sudáfrica desarrolló un sistema de pastoreo que pensó que restauraría la vegetación a estado original la conferencia se debía llamar algo sobre el estado original método de pastoreo de la naturaleza pastoreo no selectivo como medio de recuperación y sucesión de las especies esto es muy importante porque esto nos enseñaron en la universidad sucesión de especies eso es un es un término que poco a mí se conoce solamente los biólogos a mí me ha tocado estudiar con biólogos y estoy estudiando mucho biología para entender los fenómenos que se me ocurren día a día en los fincas y en los procesos naturales que estoy manejando en ganadería sintió que obligar a los animales a pastar a todas las especies en forma no selectiva los elementos más apetitosos podrían superar a las especies menos apetitosas o sea si queremos pasturas y elementos apetitosos tenemos que darles la misma oportunidad a todas las plantas y las apetitosas dominar la vegetación como se cree que lo hicieron alguna vez lo hicieron en época precolonial los animales ingulados ACOT encontró apoyo teórico para su argumento que también se basó en periodos de descasa relativamente largos entre eventos de pastoreo y sugirió que este sistema de pastoreo no selectivo simulaba la forma en que los rebaños de ungulados precoloniales utilizaban la vegetación los dos conceptos salen de botánicos por eso me he dedicado a estudiar a los botánicos porque la mayor transformación de la alimentación y del pastoreo en los últimos 150 años han salido de botánicos de químicos y de biólogos y las cabezas los genios de eso hay que estudiar las fases el ganado y la fauna en Kenia pueden coexistir incluso beneficiarse mutuamente a nosotros nos enseñaron que no se puede tener variedad eso me enseñaron a mí en la universidad convivir varias especies para su sorpresa los investigadores únicamente encontraron ventajas cuando había números similares de animales domesticados y salvajes en las propiedades mixtas el ganador tratando con otras garrapatas reducían un 75% el número total de los parásitos portadores del patógeno además la calidad del pasto era todavía mejor que en aquellas áreas en las que sólo había o bien ganado o bien fauna sin salvaje que sufrían un ramoneo excesivo e insuficiente y respectivamente entonces los biólogos por sus observaciones y por sus investigaciones están cambiando los conceptos y los conceptos apuntan a que la ganadería regenerativa sí puede salvar el planeta como lo están viendo ustedes pero hay que profundizar en lo biológico y hay que profundizar en la ciencia no puede quedar parte la cosa en que es fácil miren que la naturaleza actúa varias formas mixtas e individual y cuando actúe en forma individual no es tan eficiente cuando actúan de manera mixta y se necesita conocer los diferentes conceptos que existen y cómo trabaja la naturaleza porque la naturaleza no trabaja de una sola forma y por qué lo hace y en qué momento le debemos utilizar para beneficio de la naturaleza y para el beneficio de nosotros esto es un dato también que no sé si lo traje la vez pasada las vacas de Chernobyl adoptaron comportamientos animales salvajes cuando estalló hace treinta y pico de años en Ucrania Chernobyl abandonaron los rebaños los rebaños ahora mismo están solos actúan como rebaños las crías duermen en la mitad como si fueran búfalos porque los búfalos ponen a dormir las crías hacen un rued y los protegen los protegen de esos predadores y hay jerarquía entre los machos para respetarse el ganado si puede convivir en esta mañana cuando se rompen esas jerarquías mire qué pasa esto lo viste el pueblo hace tres años tres años y medio yo te mandé estos videos directos cuando lo estaba tomando y miren cómo consumen las malvas las malváceas el malvastrum y comen en época feca de todo entonces cuando pasa esto son capaces de mantenerse esa finca va para cinco años sin fumigar imagínense sin echarse herbicida sin echarse plaguicida sin fertilizarse y cada día está mejor la ventaja de la alta carga animal ¿verdad? sí señor yo podría estar sin esto quitándole todos los cargos para que hagan a niñas supuestamente para que coman pero ¿dónde estarían mejor? ¿aquí? o en esto deforestado y mira como comen en línea donde no se pasa un machete donde no hay herbicida donde no hay pesticida se mantienen limpia porque están en rotación no hay mosca no hay garrapata mira la condición corporal y fueron animales que se trajeron hace un año de sistemas clásicos hay animales en un ordeño que pasaron directamente del sistema de doble propósito de ordeño al púa y están adaptadas estas en cartagena polo para que vayas a ver esto la próxima vez que estés en colombia esto fue tomado en cartagena donde pionero en latinoamérica de este sistema sí con más de mil animales ¿verdad? con más de mil animales yo logré manejar 1800 animales ahí había 1800 qué interesante y de una forma sencilla sin hacer mayor cantidad de potreros ¿no? ahí los potreros son de 40 y 50 hectáreas claro se van consumiendo el potrero que en mejor estado está ¿verdad? cada que a tiempo le movían para que los animales hasta que se comieran hasta que se comieran la parte ellos van andando hasta que se llenen eso fue a la una y media de la tarde estaba comenzando el primer movimiento más o menos y esta fue en la misma finca comiendo lata de corocito qué interesante doctor nos quedan pocos minutos tenemos algunas preguntas ¿cuántas diapositivas más? ya estamos devolviéndonos ya estamos esta es la lata de corozo que tiene mucha espina la bactriz minor para que la busquen bactriz minor la vemos tener en toda latinoamérica y el follaje rico en zonas miren que esta vaca no está flaca lo más interesante de esta vaca es que esta vaca no estaba flaca totalmente gorda y le encanta los correales porque tiene mucha grasa muchas omegas las hojas brillantes de las palmas que no las tocamos no nos dio tiempo mucho de tocarla son ricas en palmas y aquí estamos en pleno marzo estas sí pueden en San Onofre o donde se ubicen con el señor esto es en marzo de hoy en la época más seca corozo nosotros acá le decimos corozo sí acá también corocito corocito correcto sí que tiene espinas sí sí es correcto que tiene espinas y el corozo famoso corozo que a veces es de color rojo otra vez es de color negro como lo tenía ahí aquí este está comiendo paspalumbir gato siguen comiendo y comen esta hojita que es el teránus labiali teránus labiali es un besuco que está entre México hasta donde lo chía allá en Paraguay en Paraguay hasta Paraguay llega o sea que pasó por allá porque yo lo vi allá lo vi con el o el o el acá se dicen alambrito utilicen frijolitos claro frijolitos la lentejilla esta es capaz de rebrotar en plena sequía y el animal lo busca sobre la pastura seca es muy importante que se mantengan estos volúmen de pastura secas en el suelo porque protegen el suelo y permitan que salen estas leguminosas ricas en nitrógeno que son esenciales para alimentación de estos animales para que se puedan cebar en épocas de verano de terranos labiales aquí hay una foto que no la traje porque no nos da tiempo y tenemos que hablar de cada planta de esas tenemos que generar este conocimiento es capaz de la tierra rajada por los secos rebrotar que no lo tienen otras leguminosas como el maniforrajero y es locales de la zona nace parecida a la clitoria también es más chiquita mucho más chiquita nosotros le decimos bejugo de yegua si aquí estamos enterrándonos la vida aquí están comiendo la lata ahí están con espinas directamente que interesante doctor bueno ha mantenido usted a la audiencia muy pendiente y bueno también le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos especialmente a Don Cuauhtémoc Monroy él es auspiciante de nuestro canal viene la calidad de la vaca viene la calidad de esa vaca si se mantiene muy bien con buena condición corporal bueno hay algunas preguntas doctor Miguel María a ver si las alcanzamos a contestar ya vamos a terminar ya vamos a terminar la sucesión de especies que habíamos hablado muy importante los chamisos los restos van a ser el carbón recalcitrante este es el carbón recalcitrante es la materia prima para generar tierras negras y humo necesitamos potreros que tengamos que desmontar y dejar esta camisa erigo para que nazcan los pastos debajo de esto y tengamos fertilidad por 5 años fuentes de carbono hacia el suelo que no consumen nitrógeno porque la materia orgánica de árboles y esto no se puede no se puede enterrar con maquinaria porque los microorganismos que la desintegran consumen el poco nitrógeno que tiene el suelo y la planta no es capaz de asimilar se quedan las plantas sin nitrógeno en cambio si se dejan acá los hongos y otras bacterias pueden nitrificar degradan y van dejando lentamente la capa de materia orgánica y se va generando el humus vemos aquí ese es el concepto de la agricultura sintrópica doctor si señor que lo usan en brasil pues no este concepto de civilizar debemos dejarlo al lado ya pasó de moda ya no podemos seguir haciendo esa barbaridad no somos somos una región biodiversa desde México casi hasta las Pampas correcto esta es la finca en Cartagena donde en un momento se llenó de malva y el dueño de la finca le pareció una maravilla porque los animales se convirtieron en unos animales gordos y muy bonitos no hay necesidad de acabarlas y de nuevo salen las gramíneas entonces siempre va a haber una sucesión que no nos enseñaron sino a salir a matar las malezas las malezas si las acostumbramos a que se las coman los ganados son otra fuente de comida y las malezas no son muy resistentes una vez se las come el ganado le dan pie a que nazcan las gramíneas miren como vienen las gramíneas acá de este lado o sea que no hay problema no las aprendimos a manejar ni nos enseñaron a manejarlas sino a fumigar a gastarnos todos nuestros esfuerzos de los que producían los ganados no nosotros y no los ganados para matar algo que costaba mucha plata y que nunca logramos erradicar nunca logramos hacer ni una sabana africana o una campiña europea con nuestro por el contrario lo tenemos degradado y acabado de esta manera no lo vamos a utilizar y Polo ya podemos listo doctor muchas gracias bueno para toda la audiencia muy pronto estaremos haciendo un curso con doctor en la universidad de la ganadería regenerativa ya estábamos conversando con él tendremos detalles porque este es un tema que apenas comienza y como habíamos comentado siempre la ganadería es otra después de la pandemia de la crisis de los contenedores y también de la guerra de Ucrania y Rusia entonces tenemos que aprender mucho de esto de todo lo que tenemos tenemos que estudiar todas las especies que tenemos dentro de nuestra propia finca que a veces no las logramos identificar el doctor Miguel Mariano es un experto en eso y bueno ese es un consejo que bueno tiene una página de Facebook también el doctor Miguel Mariano donde hacíamos reconocimientos de ciertas especies y de esa forma las vamos conociendo y las vamos estudiando y que nos van a servir como ya lo explicó ahora el doctor para reemplazar especialmente al maíz y la soya que van a tener un precio demasiado alto y que no se los va a poder comprar en ganaderías normales entonces queremos agradecerles también a los todos los amigos que se conectaron a los como siempre decimos gran auspiciente en nuestro canal de ganadería tropical paso a paso lo mismo con Réulo Andrade también y aquí vamos a ver algunas preguntas a ver si las contestamos rápidamente Brian Matute pregunta en mi finca hay una especie de atalea pero su semilla es muy dura como hacen para romper y eliminar esa corteza que si se la llega a comer el canado podría causar daños rápidamente si nos puede contestar eso doctor bueno la atalea todas las ataleas latinoamericanas que yo conozco son durísimas nosotros tuvimos que generar unos martillos muy especializados para romper los cuestos de la atalea que son durísimas claro ahí lo vamos a ver en el curso se van a ver los sistemas especializados para poder romper el cuesto si dígame lo primero que yo noté en la atalea es que los animales podían consumirse en un lote de 300 animales que se venían consumiendo a atalea por 20 años consecutivos en San Onofre no fue en San Onofre sino en San Antero Córdoba cuando un amigo que lo voy a traer también porque es una de las personas que más trabajó con la atalea después de 20 años está trabajando con la atalea yo le pregunté porque le estaba pensando su ganado y los animales no consumían sinocorosos de atalea que si no se morían de vez en cuando cada un año cada dos años se me muere uno pero al vecino que no la utiliza se le mueren 20 de hambre yo prefiero que se me sufra un accidente lo aseguro y lo compro que no es poco animales muertos que tienen vecinos bueno también Carlos agrega Zambrando él pregunta que si la yuca sirve también el tallo y las hojas molidas bueno parte del tallo si verdad si pueden ver todo el tallo se lo comen menos la parte donde está insertadas las raíces las yucas en sí el tronquito ese el vástago ese duro no pero se lo comen absolutamente se lo comen lo pueden ver en los videos en internet en el canal como tú dijiste pueden mirar eso ahí están el consumo sin procesar además Luis Fernando Suárez también pregunta en el trópico alto qué especies recomiendas entrar para suplementar a los animales y reemplazar a los tendría que medirte tu nivel de de altura en qué tipo de suelos está para hacerte una recomendación en qué tan cerca estás de pueblos o de ciudades o de industrias donde puedas utilizar de pronto mucho más económico una suplementación lo que simplemente es que en estos días estuve que ojalá esté por ahí salúdamelo a Roberto Ojeda en Miami estuvimos en la finca no tenía comida teníamos que llevarnos el ganado y le dijo Robert vamos a dar una vuelta por aquí y a 501 kilómetros alrededor de su finca encontramos toda la comida para mantener 300 animales gratis en los solares de Montería y en las zanjas y no se tuvo necesidad de sacar el ganado y hoy día todavía están comiendo en ese proceso siempre en todo nuestro ambiente el publicar nos está sobrando comida pero no nos enseñaron a mirarla pero corte o acarreo o salió más barato corte y acarreo que llevarnos los animales a 80 o a 100 kilómetros de la zona y pagar paz claro excelente bueno aquí Oscar Vicente Bonilla dice la palma africana coyol también es consumida por las vacas se le puede dar el manejo que usted le dio a la palma endémica sí señor también la utilizamos bueno dice Luis Fernando Suárez que está a 2.300 metros en suelos en suelos franco arcillosos está él en el puente nacional de Santander ajá no él preguntaba con qué qué proteico puede utilizar en las zonas altas que me escriba directamente que te escriba a ti lo podemos ayudar porque tengo que mirar la coordenada en qué condiciones está y de pronto vemos en qué lo podemos colaborar allá las guineas cambian también así como están abajo las guineas allá son mucho más digestibles pero ahí debe haber Kikuyo 2.300 debe haber Kikuyo dependiendo los suelos que tengas no es fácil a nosotros nos enseñaron a ser muy buenos para asesorar desde lejos y no es bueno las posibilidades de equivocarnos son altísimas doctor el tiempo con usted se va volando pero bueno vamos a tener la oportunidad de tenerlo en un curso un poco más largo y que va a ser de fundamental importancia para el conocimiento nuestro y poder reemplazar los granos de soya y maíz especialmente doctor así que queremos agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros se me quedan varias preguntas se me queda no hablamos del del guasimo que es tan importante el guasumo o el mi folia no pude traerlo todo tengo 200 pero si nos ponemos aquí con estas poquitas que hablamos ya estamos cogiendo el tiempo imagínate nosotros hablando del guasuma de estamos hablando de las otras palmas hubiéramos hablado de la sola de la leucadena hay horas y horas y horas para hablar de mi experiencia con leucadena que también fue muy interesante de la sola de la sola la estamos trabajando con Moisés estamos trabajando mucho con la sola y con orojita con todas las acuáticas buscando proteínas para aumentar la proteína en las mezclas y para generar proteína microbial para dar alimento a la bacteria y hacer crecimiento rápido porque lo interesante en estos procesos es que si podemos salir adelante pero si tenemos que ir a donde está la ciencia los procesos no los estoy inventando yo ya los procesos están listos los bromatológicos las cromatografías están listas y estos diseños están listos pero tenemos que aplicarlos doctor ¿dónde los pueden localizar nuestros amigos contigo 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 y con mi correo con mucho gusto bueno perfecto cualquier cosa me escriben ya ustedes tienen mi número de teléfono así que me pueden contactar también para darles el contacto del doctor Miguel Mariano o su correo electrónico que él siempre contesta y bueno ahí está mi número de teléfono por si acaso así que doctor Miguel estamos en contacto permanente para ver cómo organizamos ese curso y que va a ser muy interesante estoy segurísimo así que su palabra final es doctor Miguel y nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias por haberme invitado y compartir con ustedes este pedacito de información que me regala Dios para para tenerlos también presentes en mi en mi conversación muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias por compartir salúdame a nuestros amigos ecuatorianos al doctor Juan Luis sí mandame un abrazo también y a todos allá de la misma forma así que bueno yo también agradecerles no pudimos no tuvimos chance de conversar el tema de Colombia que estuvimos visitando Palmira el CIAT estuvimos también cerca de en Cartagena estuvimos en San Onofre en algunos lugares muy interesantes y bueno agradecemos a todo el todo el CIAT al hermano de Juan Carlos Robledo que es Pablo Robledo que es un veterinario que trabaja en CIAT también a Jayman a todo el equipo del CIAT a John también que es compañero nuestro del chat de Regeneratalks ahora John Jairo Vargas también que se portó muy bien con nosotros nos estuvimos en su carro recorriendo toda esa zona maravillosa cercana a Cartagena así que les agradecemos nuevamente doctor un saludo afectuoso como siempre reiterando nuestro agradecimiento y nos veremos la próxima semana Dios mediante que tenga una muy buena noche hasta pronto gracias doctor gracias hasta la próxima un saludo afectuoso